Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la tercera charla que forma parte de la segunda jornada por el Día Mundial de la Alimentación, Construyendo Soberanía Alimentaria desde las prácticas de consumo, que está organizada desde la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional del Sur. La verdad que estamos muy contentos de realizar estas jornadas que empezaron a realizarse el año pasado, hoy nos encuentran en este formato virtual y la verdad que está teniendo mucho éxito. Los invitamos también a participar en nuestras redes sociales, en Instagram es arroba bienestarums, que estamos compartiendo entre semana distintas preguntas disparadoras para que interactuemos con la gente y generar conciencia y reflexión con respecto a la problemática de la alimentación y de la soberanía. Por ejemplo, consultamos si conocen a un productor local, también si conocen lo que es la agroecología, que es el tema que vamos a tratar hoy. El viernes pasado tuvimos una charla con ETSA, junto a Marco Filari, que nos contó un poco lo que corresponde a la alimentación y los derechos. Y bueno, hoy nos toca, en la tercera jornada, hablar sobre una huerta agroecológica. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y ahora les agradecer a la palabra Irina, que es una de las nutricionistas que forma parte de nuestro departamento de sanidad. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Gonzalo. Gracias también a todos y todas los que están del otro lado. Como bien decía Gonzalo, desde la Secretaría de Bienestar, junto con Eliana Gregorio, que es una nutricionista, nutricionista, compañera de equipo, ya el año pasado empezamos a darle también un formato distinto, o por lo menos a pensar el Día Mundial de la Alimentación desde otro lugar. Así es como todo el trabajo que veníamos haciendo en torno al concepto de alimentación saludable, empezamos a abrazar justamente la idea de una alimentación saludable, consciente y soberana. Es así como se conformó el grupo de trabajo, que está integrado no solo por la gente, por los que pertenecemos a la Secretaría de Bienestar, sino también junto a la gente del EXA, que es el Espacio de Trabajo por la Sabinanía Alimentaria, junto a la gente del INDA, a través de Pablo García, y junto también al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur y a la Secretaría de Extensión y Cultura. El año pasado tuvimos el agrado de recibir a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad en general en un primer evento, que fue una jornada al aire libre, por la soberanía alimentaria, el deporte y la salud. Y bueno, este año le quisimos dar continuidad en el formato que este contexto nos lo permitió, pero que la verdad que podemos decir que le buscamos la vuelta para darle continuidad a las jornadas por el Día Mundial de la Alimentación, que empezaron el viernes 16 de octubre, que es el día que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, y bueno, ya estamos, vamos a estar en realidad durante todavía dos semanas más, compartiendo no solo esta dinámica de lo que sucede entre semanas, sino también como puntos de encuentros principales, todos los viernes, un taller conversatorio o charla. Así que bueno, como decía Gonzalo recién, la semana pasada Alexa brindó a través de Marco Filardi una charla que sigue disponible en el espacio de YouTube de Alexa, hoy nos encontramos junto a ustedes, que ahora vamos a dar la palabra, y todavía la semana que viene, el viernes 6 de noviembre, vamos a estar acá, yo vivo en Montermoso, pertenezco a una organización socioambiental que se llama Alma Verde, vamos a estar desde Sauce Grande haciendo algo de cocina soberana en vivo, y compartiendo algunas experiencias comunitarias, entre ellas una huerta, y vamos a finalizar el 13 de noviembre, que es viernes, con la gente de Alexa nuevamente, en una charla que se llama Soberanía Alimentaria en Nuestra Mesa, Consumo Responsable, y vamos a estar hablando del etiquetado frontal, que bueno, viene siendo un tema de último momento. Así que bueno, les doy la palabra, del otro lado entiendo que tenemos a Agustín, de la Agencia del INTA de Tórquins, a Silvina del Coronel Rosales, y a Belén, de la Agencia de Bahía Blanca, para comenzar esta charla que, como decía Gonzalo recién, se llama La Huerta Agroecológica Familiar, las prácticas para la producción de alimentos. Bien, buenísimo, bueno, contarles también que súper contentos de este espacio, de permitirnos también la difusión, nosotros el año pasado participamos de las primeras jornadas, también con una charla, con un taller abierto al público, fue más o menos para esta época, así que bueno, adaptándonos a esta nueva situación y poder también estar presentes de alguna manera. La idea de hoy es compartirles algunas prácticas, algunas recomendaciones, nosotros también les contamos que como equipo de Pro Huerta, iniciamos hace aproximadamente dos meses una serie de talleres virtuales, que están todos grabados en el canal de YouTube de INTA Bordenave, y después les vamos a pasar el link. Así que bueno, la idea era como charlar los conceptos básicos de la Huerta, bueno, nosotros tenemos esto de la virtualidad, lo vamos adaptando, y nos gusta mucho el intercambio, no queremos que esta charla sea un monólogo, así que la idea es ir charlando y que ustedes nos vayan comentando en el chat, y Dina nos va a ayudar a relevar algunas preguntas, y al final hacemos un intercambio, así también nos vamos a dar. Así que bueno, como contábamos, la idea es plantearles algunas recomendaciones en base a nuestra experiencia de visitar las huertas, y nuestra experiencia de trabajos en las huertas familiares, y nos planteamos como trabajadores del Pro Huerta, en el enfoque agroecológico, es decir, ver a la huerta como un todo, no ver simplemente, bueno, qué es lo que queremos hacer una planta, y de esa planta obtener su fruto, su cosecha, sino pensar a la huerta como un agroecosistema. Entonces pensar, ampliar una mirada, y ver prácticas que realizamos de forma cotidiana, no solamente esto, la idea que nos pareció interesante comentarles hoy, es no solamente plantear ahora, bueno, llega la primavera, tenemos ganas de hacer una huerta, sino pensar en una producción continua. Hay momentos en que podemos obtener más cosecha, hay momentos en que menos cosecha, pero sí pensar esto como un estilo de vida, ya sea que tengamos un pato, o que la huerta en maceta. Entonces hay ciertas prácticas, que nosotros las vamos haciendo desde el inicio de la huerta, como es la separación de los residuos que nosotros mismos producimos, en orgánicos e inorgánicos, para crear el compost, para utilizar nuestra huerta, la utilización de la cosecha de agua de lluvia, esto es súper importante para disminuir el uso del agua, o mejor dicho, hacer un uso más beneficioso de esta agua. Por ejemplo, la incorporación de flores, de aromáticas, la implantación de árboles, árboles frutales en la huerta, árboles que nos den sombra, que generen diversidad. Como vemos ahí en las imágenes, la realización de un cerco de aromáticas, distintas prácticas que proponemos pensarlas desde el inicio de la huerta, y que son prácticas que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo el proceso de la huerta. Con un proceso bien sistémico, bien integral. Y dentro de esas prácticas hay algunas particulares que podemos hacer desde el inicio de la planificación de la huerta, que es la asociación y la rotación. La asociación es buscarle un buen vecino a la planta que nosotros queremos cultivar en particular. Entonces nosotros lo podemos asociar así, generar diversidad. Y si en el sistema, esta diversidad de colores, de aromas, van a hacer que confundir los sectos perjudiciales. Lo que por ahí les vamos a pedir, me olvidé de decirles, si quieren silenciar sus micrófonos, así no se hace tanta interferencia. Entonces, bueno, la asociación es como la práctica fundamental de la huerta agroecológica. Es decir, generar diversidad. No sembrar todo mismo, sino generar diferentes alturas, diferentes colores, como les decía recién. Y otra de las prácticas que es súper importante en una huerta agroecológica es la rotación. Es decir, no hacer siempre lo mismo en el mismo lugar. Hay distintas formas de pensar una rotación en la huerta. Acá es solo un modelo. Es decir, bueno, si en esta primavera, en un determinado espacio, vamos a sembrar algo de hoja, a la temporada siguiente podemos sembrar algo que obtenemos flores. Al año siguiente algo que nos dé frutos. Al año siguiente se aloca ahí. Y en la temporada siguiente lo que vamos a hacer es dejar descansar ese suelo incorporando el bono verde. Entonces, ir pensando el suelo de una forma sustentable. No hacer siempre lo mismo en el mismo lugar. Ahí nos dicen silenciar los micrófonos, sí, gracias. Ahí vamos leyendo en el chat. Ustedes escríbanos, así vamos leyendo y vamos haciendo algunos aportes. Bueno, esta foto nosotros la compartimos. Es de un macrotúnel que queda en la localidad de Argerich, muy cerquita de Médanos. Este es un lugar donde es arena. Bueno, ¿cómo podemos tener una huerta en la arena? Sí, claramente se puede. Se puede si nosotros abonamos bien el suelo. Si partimos de la base, que es cuidar nuestro suelo. Lo cuidamos a través del abono, a través del compost, a través del lombricompuesto. Y acá lo que nosotros vemos es, si ustedes miran en el medio, esto es arena, como si fuera un Médano, porque esta zona es toda de arenosa. Lo que se hizo es mejorar toda esta parte, y se sembraron cultivos de forma asociada. Vemos habas, vemos flores, vemos caléndulas, vemos puerro, vemos acelga, distintas plantas, distintos verdes, distintas alturas, distintos colores. Este macrotúnel particularmente es una estructura súper interesante, que después si nos escriben les podemos mandar fotos. ¿Por qué? Porque está hecho con caños de agua, de un material muy sencillo, y abajo tiene unas bases de hormigón, que es una estructura móvil. ¿Por qué? Porque este polietileno se coloca encima, como si fuera un poncho, y en el verano se retira y se coloca una media sombra. Entonces hacemos un uso más sustentable del polietileno, porque nos dura un poco más de años. Acá dicen, disculpen, por ponerlo en algún lugar, esta charla queda grabada en el canal de YouTube de Intagordenada a partir de mañana. Así que quédense tranquilos, que va a estar toda la información. Acá vemos otro ejemplo de huerta, donde vemos distintos colores, distintas lechugas, vemos coliflor, y algo súper importante a la hora de incorporar a nuestra huerta, es la cobertura. El mantillo o el pasto seco, nosotros lo utilizamos muchísimo, más en estas zonas que hay muchísimo viento, para evitar que nuestro suelo se vuele, y para también, esto, la cobertura o el mantillo, lo que hace es mantener la humedad. Entonces, nosotros lo que tenemos, o sea, nos permite que reemos menos. Más aún, en lugares donde, por ejemplo, en Bahía Blanca, que hay varios barrios, donde el agua tiene alto contenido de sal. Entonces, la cosecha del agua de lluvia, sumado al mantillo, va a hacer que tengamos que usar menos agua, y que esa agua que utilicemos sea de mejor calidad. Y acá también vemos la incorporación de flores, como las caléndulas, como decíamos recién, flores y aromáticas. No están viendo las imágenes de algunos. Acá también vemos distintos verdes. Todo el suelo cubierto. Lo que hace, lo que nos permite la asociación, esto de buscarle buenos vecinos, es tener todo el suelo cubierto. El tener todo el suelo cubierto, va a hacer que las malezas, no tengan espacio para crecer, solo van a crecer las plantas que nosotros plantamos. Y además, tenemos el suelo cubierto, y el agua, o sea, conservamos mejor la humedad. Esto es uno de los beneficios de la asociación. Acá vemos distintas plantas asociadas, y también es pensarnos un poco en cambiar este chip que traíamos por ahí de generaciones anteriores, donde plantábamos o sembrábamos todo en un surco, y dejábamos que el agua corra, y veíamos como la huerta limpia. Bueno, a nosotros nos gusta la huerta cargada de verde, cargada de distintas plantas, cargadas de flores, y cargadas de aromáticas. Acá vemos otro. Vemos también plantas en distintos estados, y también algo interesante que nosotros proponemos, es dejar las plantas que crezcan naturalmente, o sea, dejar lo que generalmente llaman la maleza, dejar algunos espacios donde crezcan estas plantas, porque estas plantas van a ser albergue de los insectos benéficos. Entonces es súper importante no cortar el pasto cortito al ras, sino dejar que algunas plantas que nacen espontáneamente, crezcan y se desarrollen. Esto es algo fundamental en los principios de la agroecología. Silvi, ¿estás por ahí? ¿Aparece Silvi? Acá estamos, sí. Ahí, están corriendo medio tarde las imágenes, me parece. Bueno, retomando un poco con lo que viene contándonos Belén, sobre las prácticas que nosotros realizamos en la huerta, en esta huerta agroecológica, podemos considerar también como una práctica el tema de cómo la diseñamos a la huerta, porque en este diseño es en donde nosotros vamos a poner el ojo o vamos a poner el énfasis en esto que nos decía de tener una huerta exuberante, abundante, con mucho verde, muchos colores, distintas alturas, distintos tamaños. Este es un principio fundamental de práctica agroecológica, el aporte de la biodiversidad y nuestra manera de aportar biodiversidad es esta, poniendo diferentes plantas y esto va a hacer que empiecen a aparecer también diversidad de insectos, porque lo que hacemos es armar distintos espacios o distintos ambientes dentro de una misma huerta. Entonces, en esto del diseño, cuando tenemos que arrancar de cero, lo que podemos hacer es pensarlo como una organización de cosas. Entonces, una organización en el espacio es cuando hacemos el dibujito de cómo van a ser nuestros canteros, qué es lo que vamos a sembrar, o cómo es nuestro patio, qué árboles ya existen, qué espacios de jardín yo ya tengo y qué espacios me quedan entonces disponibles para incorporar alguna planta de huerta. Eso sería organizar en el espacio, pero también tenemos que pensar en cómo nos organizamos en el tiempo. Ahí las especies que nosotros vamos a cultivar se van a comportar de distintas maneras en distintas épocas del año y cada especie va a tener su particularidad. Entonces ahí es donde empezamos a traer los calendarios de siembra, que más adelante vamos a dar alguna recomendación de esto. Y podemos empezar a marearnos porque hay tantos factores que empiezan a cruzarse y a relacionarse entre sí, que es por eso que nosotros hablamos que son sistemas complejos y diversos, porque es la vida así, la naturaleza es así, es un sistema complejo, y la idea de la agroecología es no tenerle miedo a esta complejidad, sino tratar de comprenderla, tratar de imitar los procesos naturales que se dan, y trabajar a favor de generar más vida. Si nosotros generamos más vida en nuestro espacio con las prácticas que nos contaba Belén, de asociación, de rotación, de mirar mucho el suelo, de promover la vida en el suelo, vamos a ir por buen camino. Bueno, acá hay una huerta muy pequeña, este es un modelo de un cantero de huerta circular, también trabajar con distintas formas de cantero también es interesante, y esta es una huerta de otoño, planteada de otoño, y la idea era hacer asociaciones, por eso en el dibujo aparece espinaca, zanahoria, cebolla, remolacha, selga, ajos, caléndulas, un cantero que no es muy grande, pero que igualmente ahí mismo podemos poner seis, siete especies, con este criterio que nos decía Belén, de tener algo de hoja, algo de fruto, algo de raíz, aromática y flor. Teniendo presente estos distintos tipos de plantas, estamos aportando diversidad, no importa el tamaño de cantero o de espacio que nosotros querramos cultivar. Pasamos a la siguiente, está tardando un poco la presentación. Bueno, este modelo por ahí lo vieron, porque es el modelo que aparece en la cartilla del programa, y es un esquema. Acá lo que nos importa destacar, es los elementos que nosotros consideramos que son importantes que estén en la huerta. El tema de recoger agua de lluvia, un lugar para guardar las herramientas, que esté protegido, un espacio para la bonera. Cuando empezamos una huerta, empezamos la bonera en simultáneo, o empezamos antes la bonera que la huerta, porque el suelo es de donde las plantas se tienen que alimentar, entonces tenemos que promover la vida en el suelo para que después eso pueda hacer que las plantas puedan producir bien. Si tenemos un espacio más grande, incorporamos árboles frutales. Si tenemos un espacio más chico, tal vez en la vereda algún frutal permitido pueda haber, algún almendro, algún deporte chico que pueda ser un árbol de vereda, y extendemos nuestra huerta hacia la calle. Un sector más protegido de almácigos, los almácigos es la primera etapa desde la siembra hasta que la planta tiene fortaleza suficiente como para sobrevivir en el suelo, entonces este es un espacio más protegido que el resto de la huerta. El cerco, para que no entren gatos y perros, que lo aprovechamos para poner las aromáticas, para que haya trepadoras, enredaderas, flores, un espacio de canteros donde se le llama huerta intensiva porque ahí van las de menor porte, los tomates, las lechugas, las acelgas, y otro espacio más grande que se llama chacra, o le llamamos chacra, en donde van los zapallos, los maíces, los zapallitos, los porotos. Vamos a la siguiente, y bueno, y acá otra cosa que es importante que está marcado en los puntos cardinales, porque tenemos que asegurarnos de tener buen sol, al menos cinco horas de sol directo, para que las plantas puedan desarrollar convenientemente, si no, puede pasar que no florezcan bien o que no fructifiquen. Bueno, este es una huerta que sigue más o menos ese esquema de un pasillo central, caminos y canteros bien marcados, es una huerta que encontramos mucho de los italianos, por ahí de nuestros abuelos, podemos tener recuerdos de este estilo de huerta. Y acá, lo que se destacaba en esta huerta era todo el colorido que había, porque había mucha incorporación de flores, porque era la huerta y el jardín. Este era el espacio en donde la familia tomaba mate, estaba en la huerta, se compartía el mismo espacio. Entonces era una huerta muy diversa en colores y en flores. Acá no se ve tan exuberante, porque era pleno invierno, pero igualmente había especies en flor, y ahí se ven unas plantas floreciendo también. Hay especies en distintos estadios. Cuando uno en un primer vistazo ve distintos colores, distintos estadios en las plantas, ahí ya está viendo que se encuentra algo de diversidad y que seguramente pueda haber benéficos viviendo en esta huerta, porque tienen donde resguardarse y tienen alimento. Sigamos. Bueno, ahí en el fondo les voy contando dónde tenía la bonera. Esta es una huerta de punta alta, del macrocentro. De 7 por 10, más o menos. Esta misma huerta, eso que ven atrás es el espacio de almacigos. No se necesita un gran espacio para una huerta de almaciguera. Lo que hay que asegurarse es que tenga buena iluminación para que las plantas no se estiren buscando el sol, que tengan protección del viento en esta zona de Bahía Blanca y toda la zona. Castiga mucho el viento, entonces los almacigos conviene protegerlos. Y si son almacigos de salida de primavera o de fines de invierno, protegerlos del frío, sobre todo a la noche. Si querés ir pasando Belén, porque como tarda. Eso que ven adelante es un microtúnel, que ese microtúnel se puede usar con una media sombra en verano, con un nylon para el invierno y en este caso con alambre gallinero para protección de pájaros o gatos o algo que puedan dar por ahí que afecte a las plantas. Ahí yo la veo. No, todavía nosotros no. Ahí estamos. Bueno, esta es otra huerta más chiquita que tenía la oportunidad de tener algún cantero de tierra, entonces ahí me aseguro tener profundidad de suelo, pero no tenía tanto espacio. Entonces con esa profundidad de suelo se aprovechó para poner zapallos y se van guiando como si fuera tipo parral. Y las tomates, eso que ven al costado es toda una tomatera, se pueden usar latas de más o menos 20 litros y eso ya da un espacio y una profundidad como para que el tomate pueda desarrollar bien. Este hombre, también de punta alta, esas latas las llenaba con muchísimo compost, tenía lumbricario, entonces se aseguraba que había algo de muy buena calidad en ese envase. Cuando nosotros cultivamos en maceta, eso es clave, que en esa maceta pongamos un sustrato o tierra de muy buena calidad y liviana para que no se apelmase. Y también el riego tiene que ser más constante porque se pierde el agua mucho más rápido que si estuviéramos en el suelo. Bueno, eso en cuanto a cómo nos podemos organizar en el espacio. Ahora vamos a tratar como de meternos cómo nos organizamos en el tiempo, cómo vamos a planificar las tareas en la huerta. Generalmente, arrancamos pensando la huerta, pensando en qué especie queremos comer. Quiero comer tal cosa, bueno, entonces, tomate, quiero sembrar tomate, bueno, ¿cuándo lo siembro? Lo voy a sembrar en agosto, temprano, pero todavía hace frío. Entonces voy a hacer un almácigo, que es esa foto que ven allá abajo, los almácigos en envases pequeños, protegidos. Mientras ese tomate está en el almácigo, que va a estar, si podés volver atrás, vele un poco, va a estar en ese almácigo dos meses, más o menos. Yo en esos dos meses tengo tiempo de ir armando mi espacio. ¿Qué significan dar el espacio? Armar el cerco, pensar cómo voy a regar, lo ideal para regar, como también algo dijo Belén, es asemejarse todo lo que podamos a un goteo, a esto de que vaya poca agua de manera constante, para que el suelo se mantenga húmedo y para no estar gastando tampoco demasiada agua. Voy moviendo el suelo, voy haciendo con la pala de punta movimientos en profundidad sin dar vuelta, porque lo que busco es airear ese suelo que se abra, que se rompan costras que puede haber de suelo endurecido, voy desmalezando y lo dejo esa tercera foto, lo dejo cubierto con un mantillo. Nunca dejo el suelo desnudo porque un suelo desnudo está expuesto a todos los condicionamientos climáticos y hace que toda esa vida que yo quiero que en el suelo se desarrolle y se multiplique no pueda vivir en ese lugar. Entonces siempre trabajo con el mantillo. Y eso queda así hasta el momento en que yo realizo el trasplante, cuando las condiciones ya son adecuadas, seguimos con la idea del tomate, ahora a mediados de octubre en adelante ya es la época para hacer los trasplantes de tomate porque ya no hay riesgos de heladas. Y también en ese momento podemos hacer la siembra. Después hay alguna en otras tareas, el tutorado, el desmalezado, conviene ir desmalezando cerca de las especies que queremos que desarrolle esas plantitas que van naciendo y sacándolas y las que van naciendo espontáneas en otros canteros que no vamos a usar, esas las dejamos como nos decía Belén porque en ese momento no vamos a usar ese espacio y ese es un lugar que me va a servir de refugio. Digamos, ahora sí. Bueno, creo que venía ahora una sobre el tema del calendario de siembra para empezar a pensarlo. Primero tenemos que ubicarnos muy bien en qué lugar es donde nosotros estamos queriendo hacer la huerta porque las condiciones son muy diferentes si nos movemos desde el norte del país, el centro o el sur. Nosotros estamos en el centro sur del país y tenemos condiciones que hacen que durante el invierno y durante el verano las plantas sufran muchísimo o el exceso de frío o el exceso de calor. Las plantas que no están adaptadas, hay especies que sí se adaptan al invierno que esas no hay problema. Pero el invierno nos marca un freno a la siembra. Julio es un mes que generalmente no hacemos siembra y en agosto arrancamos con la siembra de primavera protegiéndola. Sigamos. No sé si en el Zoom somos todos de esta zona o hay gente de otros lugares pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso les recomendamos que cada persona depende del lugar busque el calendario de siembra adaptado a su lugar. Porque bueno, además de las especies que nosotros conocemos, después hay distintas variedades dentro de una misma especie y nosotros podremos tener lo que más fácil podemos distinguir las lechugas. Muchísimas variedades de lechugas y cada lechuga va a tener una fecha especial de siembra en donde se dan mejores condiciones. Entonces siempre conviene recurrir a información de huerteros, vecinos con experiencia que esos son los que tienen bien claro cuando les da bien y los técnicos que tengan cercanos a sus oficinas también. tenemos especies que las cultivamos todo el año sacando esos meses que les decía que son tan extremos de enero y de julio el resto del año generalmente se pueden sembrar hay un momento ideal para cada una y para tenerla todo el año lo que hacemos es sembrarla en dos momentos del año sembramos en otoño para poder cosechar en primavera y sembramos en primavera para poder cosechar en otoño porque son cultivos que no es un ciclo de todo un año sino que son ciclos de cuatro, cinco meses seis meses a veces entonces este es el caso de la zanahoria de la lechuga la cebolla para verdeo la selga el perejil la remolacha rabanito el apio la rúcula estos son cultivos que podemos encontrar todo el año en la huerta pero que se hacen dos, tres, cuatro y hasta cinco siembras en cultivos que son muy rápidos como el rabanito la rúcula sigamos y bueno y después tenemos cultivos que son bien específicos de cada temporada cultivos de otoño e invierno las habas las arvejas la espinaca el ajo la cebolla que esos son los que empezamos a sembrar en febrero marzo y que ahora estamos cosechando como las habas y las arvejas o que estuvimos cosechando durante mayo junio como las las lechugas las espinacas y otras que vamos a cosechar más tarde como el ajo y la cebolla en diciembre enero y después tenemos las típicas de primavera verano que son las que se hacen los almacigos en agosto generalmente trasplantamos después de mediados de octubre en esta zona y sembramos directamente también después de mediados de octubre los zapallos zapallitos sandía melón tomate el pimiento morrón la albahaca el choclo los porotos en este momento alguien que ya esté haciendo huerta desde hace rato en este momento la huerta está en pleno cambio porque estamos con los últimos cultivos del otoño las últimas cosechas y también con plantas florecidas que es fundamental tener plantas siempre floreciendo en la huerta y esto tiene que ver también con lo que nos va a comentar Agustín ahora más adelante que es el otro tema que queremos tocar que nos parece muy importante para esto que tiene que ver con la soberanía alimentaria bueno te doy la palabra Gus bueno hola buenas tardes a todos bueno a mí me toca hablar un poco sobre ¿me escuchan bien? sí, sí bien bueno a mí me me tocó esta parte que tiene que ver con un poco entender que las plantas no tienen un ciclo y un poco lo que decía Silvina que en esta época del año estamos en un cambio de estación en el cual muchas de las plantas nos están dando sus frutos nos están floreciendo y no podemos no podemos pensar en una huerta no podemos pensar en en comenzar una huerta sin tener las semillas ¿no? y al principio de este encuentro cuando hablaban de soberanía alimentaria ¿no? pensaba en en qué importante es tener la semilla porque es con lo que uno arranca sin semillas no podemos hacer huerta entonces pensando en la soberanía ¿no? en en poder tenerla a disposición la semilla qué importante sería poder producir nuestras propias semillas poder ser soberanos o sea en tener la semilla en el momento que lo necesitamos en no depender de nadie para para obtener la semilla o no tener que ir a comprar la semilla porque no disponemos de ella entonces nos va a ocasionar un gasto y nosotros siempre en diversas charlas que hemos dado a través de los años siempre hacemos énfasis en eso ¿no? en entender que las plantas tienen un ciclo entender que las plantas en la huerta en algunos casos nos dan ¿no? o sea digamos el órgano de cosecha en algunos casos es el bulbo en otros casos es la hoja en otros casos es un fruto pero que todas cumplen un ciclo y el ciclo tiene que ver con eso con la planta que empieza a desarrollarse a crecer y que en algún momento de su vida va a florecer y si hay reproducción sexual si hay polinización si hay buena polinización y fecundación vamos a obtener semillas de nuestras plantas ¿sí? entonces primero tener en claro eso muchas plantas como por ejemplo la lechuga nosotros en general consumimos lo que son las hojas y después en un determinado momento cuando dejamos de tener hojas o ponemos pocas plantas nos quedamos nos quedamos justamente sin eso sin semillas sin plantas que puedan seguir su desarrollo y poder producir semillas entonces siempre es conveniente poner más cantidad de plantas de las que uno pueda llegar a consumir como para poder dejar dos o tres o cuatro plantas que sigan con su desarrollo poder sacarle algunas hojas externas si yo quiero consumir pero dejarla que la planta se desarrolle que florezca y que me produzca la semilla cada planta tiene su ciclo cada planta tiene su particularidad hay que saber observar ¿sí? en qué momento está que ya lo vamos a ver más adelante en qué momento o qué recomendaciones hay para poder cosechar la semilla en el momento correcto y después poder conservarla otra cosa interesante que tiene que ver con que todas las plantas no son iguales ¿sí? entonces acá le vamos a generar un montón de inquietudes en esta pequeña charla que les estamos dando le estamos generando un montón de inquietudes y un montón de preguntas y eso está bueno porque a la hora de hacer una huerta es como un laboratorio la huerta es algo natural es algo complejo y en el cual nosotros podemos aprender un montón de eso que tenemos ahí de las plantas que tenemos ahí de empezar a observar a ver que no todas son iguales que las flores son diferentes que hay plantas que tienen flores con sexos separados o sea flores masculinas por un lado y flores femeninas por el otro que hay plantas que tienen flores con los dos sexos en la misma flor y que eso también nos va a llevar a preguntarnos cómo es que se polinizan cuál es qué es lo importante ¿sí? que yo tengo que tener en cuenta para que haya una buena polinización y me genere un buen fruto si lo que yo quiero obtener son frutos ¿sí? para consumo y saber que tengo que dejar algunos frutos para cosechar la semilla algunos frutos por ejemplo en el caso de las habas o de las arvejas si yo me consumo si yo consumo todos los frutos y toda la cosecha no voy a dejar semillas para la próxima estación para el próximo año entonces también voy a tener que dejar algunos frutos que se pasen que maduren que se hagan tal vez un poco más duros como en el caso también del zapallito de tronco que siempre nosotros lo cosechamos verde inmaduro pero necesitamos en algunos casos dejar algunos zapallitos de tronco que sigan su desarrollo y no formen buenas semillas en otros casos puedo consumir un tomate y obtener las semillas igual porque el tomate cuando yo lo cosecho va a estar maduro o sea que sus semillas van a estar maduras y entonces puedo aprovechar comiendo consumiendo el tomate pero también cosechando las semillas de ese tomate lo mismo pasa con el zapallo yo puedo consumir todos los zapallos pero puedo hacer la cosecha de las semillas y yo siempre digo esto porque es un claro ejemplo de que muchas veces decimos uy no tengo semillas o nos falta la semilla o no tengo plata para ir a comprar la semilla y la realidad es que un zapallo produce más de 500 semillas entonces un zapallo anco un zapallito de tronco puede producir alrededor de 50 semillas un tomate un tomate puede producir alrededor de 50 60 semillas entonces fíjense que con un solo fruto de una sola planta voy a poder obtener un montón de semillas obviamente que después hay un montón de secretos que para eso están las charlas donde hemos profundizado mucho más en cada tema en particular en el caso de la charla de las semillas de la autoproducción de semillas hemos profundizado en un montón de aspectos que hay que tener en cuenta que no lo vamos a charlar ahora porque no nos alcanza tanto el tiempo pero que si quieren después vayan a estas charlas que Belén decía al principio que están en el YouTube del Intabor Nave donde puntualizamos en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo poder abordar el tema de la cosecha de semillas y qué cosas tengo que tener en cuenta para que haya una buena polinización etcétera pero bueno conocer empezar a preguntarse y saber que todas las plantas florecen y si tienen flores van a tener frutos y si tienen frutos ahí adentro hay semillas y si las semillas están bien formadas yo puedo cosecharlas y las puedo conservar para tener mis semillas y ser soberano en lo que es la obtención de las semillas para mi próxima estación para el próximo año en donde tenga que sembrar nuevamente y seguir Belén con la presentación si querés y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que de dónde voy a cosechar esas semillas si las plantas son ¿no? si las plantas son vigorosas si el fruto está bueno si la planta no está enferma fíjense acá en este diapositivo en el anterior que veíamos que la polinización otra cosa interesante polinización y puede ser por el viento hay plantas que se polinizan por aves hay plantas que se polinizan por insectos hay casos en el cual nosotros podemos ser agentes polinizadores por ejemplo con un pincel si vemos que tenemos problemas de polinización porque por alguna razón no tenemos muchos insectos muchos amigos muchos digamos animalitos que nos están colaborando con la polinización si por alguna razón no lo tenemos nosotros hasta podemos ser agentes polinizadores ¿sí? que digamos habitualmente pasa en el caso del zapallo que muchas veces se nos abortan los frutos porque no hay una buena polinización y bueno en ese caso por ejemplo hay el típico caso de los zapallos o el zapallito que tienen justamente flores masculinas y femeninas siempre salen primero las masculinas y luego las femeninas y en algunos casos poner más de una planta implica tener una mejor polinización si yo tengo una sola planta tal vez no va a ser tan buena la polinización porque justamente hay una diferencia en tiempo de maduración de la flor masculina con la flor femenina después bueno una vez que ya tenemos los frutos los identificamos que están maduros que digamos que tienen un olor agradable que tienen el color la coloración que corresponde a un fruto maduro que si está unida a la planta por alguna conexión como en el caso de zapallos puede ser que esa conexión esté ya seca que de alguna manera ya no hay un pasaje digamos de agua y de alimento hacia el fruto todas esas cosas son como indicadores para decir bueno el fruto ya está listo lo tengo que cosechar bien cosecho el fruto pero también empiezo a cosechar las semillas de qué manera se cosechan las semillas y bueno dependiendo del fruto si es un fruto seco si es un fruto carnoso como en el caso del tomate digamos con pulpa si es un fruto como en el caso del zapallo es semipulposo van a ver que en el caso del zapallo del zapallito del morrón son frutos que son muy sencillos de cosechar las semillas en el caso de las habas si uno las deja seguir madurando es digamos las habas las arvejas son semillas muy muy sencillas de cosechar entonces uno tiene que pensar en consumir pero también en dejar algunas plantas para cosechar esas semillas en el caso de los pulposos como el tomate bueno tal vez son los que llevan un poquito más de tiempo para cosechar la semilla un poco más de paso para poder digamos obtener bien la semilla porque hay que separarla de esa culpa pero más allá de todos estos diferentes pasos que ya les digo en estas charlas que están más en profundidad lo pueden ver tenemos que considerar que la semilla al final de la cosecha tiene que estar bien seca tiene que estar bien seca la podemos dejar en alguna mesada en alguna fuente o como se ve ahí en una en lo que nosotros llamamos un tamiz que tiene como un tejido en el cual en el caso de la semilla del tomate les pasa tanto por encima o por debajo aire no dejarla secar al sol no secarlas con un calefactor porque el cambio de hidratación entre que las semillas se va secando de a poco ese cambio brusco puede llegar a dañar la semilla entonces siempre se deja al aire al aire fresco que tenga ventilación y que en lo posible esté digamos protegido del sol o de un calor extremo de esa manera una vez que tenemos las semillas bien secas tenemos que guardarlas en sobres de papel yo siempre recomiendo sobres de papel porque si yo a la semilla tengo algún vestigio o alguna digamos cierto grado de humedad que me quedó en la semilla porque creí que ya estaba seca si yo lo pongo en un frasco o si yo lo pongo en una bolsa de nylon esa humedad va a quedar se va a concentrar en la bolsa de nylon o en el frasco y me va a terminar pudriendo la semilla o me va a generando un ambiente húmedo donde los hongos que seguramente vayan a tener en superficie las semillas puedan proliferar y honguear la semilla y matármela o degradarla entonces siempre es recomendable un sobre de papel ¿sí? porque a semillas le queda algo de humedad el papel va a actuar como secante entonces vamos a tener una buena conservación de la semilla obviamente rotular ¿qué quiere decir rotular? bueno coseché tomate ¿cuándo? en marzo en abril bien ¿qué tomate? perita platense italiano río grande ¿sí? ¿qué especie? ¿qué variedad? bueno entonces la noto la variedad entonces mes año variedad incluso hasta el lugar donde la coseché porque todos esos datos me van a indicar después ¿sí? importancia que tiene que ver con cuánto tiempo hace cuánto tiempo tengo esa semilla si es muy vieja si es muy nueva cuándo la coseché dónde la coseché porque de alguna manera yo sé el ambiente en cual estaba esa semilla ¿sí? esa planta bien adaptada entonces si yo tengo una semilla que alguien me comparte y que es una planta que está adaptada aún no sé en misiones y seguramente acá en el sur le va a costar un poco ¿sí? porque las condiciones no son las mismas entonces siempre me sirve tener el dato de también de dónde se cosechó en qué lugar y en qué condiciones así que bueno eso un poco con lo que tiene que ver con la importancia de obtener las semillas en la huerta y de ir adaptando localmente las plantas yo siempre digo que cada huerta es un mundo diferente es un lugar diferente es un sistema es un ambiente como decía Belén es un ecosistema que es único ¿por qué? porque yo puedo tener en mi casa un paredón que mi vecino no lo tiene entonces mi huerta está más protegida de los vientos porque yo puedo tener mayores horas de insolación que mi vecino no lo tiene entonces yo puedo estar a 100 metros de distancia de la huerta de mi vecino y las condiciones de mi huerta van a ser diferentes a las condiciones de la huerta de mi vecino tal vez en lluvia y en clima en general no sean tan distintos pero sí algunas condiciones van a ser diferentes entonces si yo puedo ir adaptando la semilla de mi huerta y adaptando mis plantas va a ser mucho mejor porque voy a tener semillas que seguramente me van a responder mejor a las condiciones de mi huerta espero no haberlos mareado mucho no bueno ahí les compartíamos las direcciones donde pueden encontrar la biblioteca digital de Pro Huerta donde pueden encontrar las listas y los planificadores pero bueno en esto insistimos que cada persona trate de buscar el planificador adaptado a su espacio a su región a su ciudad en eso podrá acercarse a las agencias del INTA que tengan más cerca y después acá les compartimos ahora se las podemos copiar en el chat el canal de YouTube donde les contamos que están todos estos temas en profundidad la autoproducción de semillas es un taller de dos horas la planificación también es otro taller hace muy poquito dimos un taller de bioinsumos también dimos un taller de compost entonces cada uno de estos temas que hoy tocamos de forma rápida y haciendo una síntesis los pueden encontrar ahí en el canal de YouTube de Intabor de Nave para profundizarlos y tener más herramientas a la hora de hacer la huerta en casa también dimos la de reconocimiento de insectos benéficos huerta y de insectos digamos perjudiciales una de biopreparados fueron varias charlas que están muy interesantes y que bueno las tienen a disposición para profundizar en cada tema exactamente si quieren comenzamos con las preguntas Ibi querés contarnos qué han preguntado qué aportes han realizado si nos quieren contar la experiencia yo lo primero que rescaté del chat de todo lo que iban agradeciendo también y comentando es bueno preguntaban por el material de cobertura si tiene que ser seco sí tiene que ser seco pasto seco hojas secas pero siempre que esté seco primero porque además se va a degradar rápidamente y segundo porque para que no brote si es gramí si es pasto que no vuelva a crecer así que en lo posible tiene que ser seco y además además genera al ser seco genera un colchón lo que nosotros necesitamos es generar un colchón que sea bien aireado si nosotros estamos sacando muchos yuyos o mucho verde y lo tiramos digamos ahí en el camellón se va a ir apretando y se va a ir apelmazando si yo logro digamos si yo genero eso genero como una capa a veces como impermeable entonces es justo lo contrario de lo que queremos es que sea una capa que proteja el suelo pero que también permita un buen pasaje de agua un buen pasaje de aire de oxígeno entonces siempre utilizar mulch seco te permite eso que sea más esponjoso el mulch exactamente bien luego preguntaron por la orientación de la huerta de la huerta o sea si el gráfico que ustedes mostraron es para cualquier zona geográfica a ver del hemisferio sur sí en la orientación al norte el norte vieron que cuando una ventana de nuestras casas está orientada al norte tenemos sol todo el día la huerta tendríamos que pensarla de esa manera que pueda recibir la mayor cantidad de sol posible durante todo el día sí como mínimo cinco o seis horas de sol mínimo mínimo seguimos luego preguntaron por los pájaros cómo espantar pájaros bien bueno ahí es un tema en principio cuando recién se hacen los almacigos o recién siembran directamente en el suelo por ahí algo de hoja es interesante armar tal vez un microtúnel como veíamos en las fotos y cubrirlo con alguna tela antipájaros o puede ser alguna tela de tipo red como la bolsa de cebollas o cubrirlo de alguna forma que los pájaros no se acerquen y después hay distintas formas colgar tiritas los siris pero bueno en principio es importante cubrir cuando recién sembramos y empiezan a emerger en el caso de huertas sí bueno sí no quería reforzar esto que decía Belén que el momento en donde más pueden afectar los pájaros es el momento en donde nace la plántula ahí es donde pájaros babosa hormiga es el momento en donde la planta más delicada está entonces es el momento que más atentos tenemos que estar y después otra etapa es cuando están fructificando acá tenemos un problema grave con las cotorras es otro momento en que los pájaros nos están como afectando mucho y hay distintos sistemas como de de disuasión que el pájaro se va acostumbrando entonces lo que siempre se recomienda es ir cambiando el espantapájaro después de un tiempito el pájaro va arriba de la cabeza del espantapájaro como el dibujo entonces cosas que se muevan tiritas de tipo metalizada que al sol brillen en la biblioteca del Pro Huerta van a encontrar que hay modelos de ojos de halcón les dicen que se dibujan ojos de halcón porque el halcón es un depredador de pájaros entonces el pájaro a simple vista siente una señal de alarma hay distintos métodos que conviene ir cambiándolos si tenemos el problema con los pájaros y sobre todo en estas fases hay unos métodos que ya son para huertas un poco más grandes pero que también pueden servir reforzando lo que decía Silvina de los halcones en realidad en nuestra zona acá tenemos al halconcito colorado que es una rapaza es un depredador de aves entonces en algunos casos como estrategia agroecológica se ponen lo que se llama casas nido que son como unas cajas de madera y se hacen las casas al tamaño para que puedan mirar un halconcito colorado y generalmente las llegan a anidar y sirven como espantan realmente muy bien a todas las aves que están dando vueltas en este caso para huertas que son muy grandes también otra forma alternativa sería todavía no lo hemos probado pero sería conseguir el sonido del canto del halconcito y reproducir el sonido son estrategias que son fíjense imitar a la naturaleza para justamente que la misma digamos naturaleza esté atenta a esos digamos a esos sonidos y se van a ahuyentar pero son todas pruebas y hay ideas que van surgiendo en la medida digamos de que vamos haciendo diferentes experiencias bien bien bueno para hay varias consultas en relación a los insectos sí perdón les decía que estaba leyendo que había varias consultas en relación a los insectos recordarles que nosotros hace un par de semanas vimos un taller de como decía aus identificación de insectos y biopreparados donde hay un montón de cartillas compartidas ahí en la charla de los diferentes preparados en relación a la plaga así que los invitamos a ver para porque nos preguntan ahí por hormigas por vulgones podemos dar algunos acá pero en realidad si ustedes entran a la charla por ahí van a profundizar mucho más el tema bueno luego preguntaron para este mes que se puede sembrar entiendo que estuvieron hablando ahí del calendario de siembra de cada lugar sí igual destaco que estamos justo justo en plena siembra nosotros recomendamos no apurarse en esta zona porque uno en septiembre que empiezan semanas de calor enseguida uno quiere ponerse a sembrar pero todavía hay riesgos de heladas y a partir del 15 de octubre en adelante ya el riesgo de helada es casi casi cero entonces estamos en momento de salir a sembrar zapallos zapallitos este melón sandía y de hacer los trasplantes acelga lechuga están en condiciones de sembrar casi todo lo de primavera en este momento y hacer los trasplantes preguntaron si sobre todo también teniendo en cuenta en el caso de Bahía el centro de Bahía si uno está en el centro de Bahía tenés de 3 a 4 grados de diferencia con la periferia entonces los que viven en el centro o tienen las casas vienen en el centro de Bahía van a tener la ventaja de que seguramente van a poder adelantar un poco algunos cultivos pero los que viven en la periferia ojo porque ahí es donde baja mucho la temperatura y estamos hasta diría 7 a 10 de noviembre con riesgo de helada entonces lo podemos poner en directa sí pero siempre cubriéndolo con alguna botella plástica cortada al medio e invertida o con alguna o con algún nylon o sea ya a esta altura casi que yo no me gastaría en poner al más ya va todo en directa pero siempre teniendo en cuenta de que puede caer una helada media traicionera y hay que cubrirlo con algo preguntaron por si hay que sembrar o bueno en este caso hacer trasplantes en luna menguante mira hay hay toda una corriente que trabaja la influencia no solo de la luna sino de otras energías de otros planetas tiene que ver con la biodinámica pero bueno son como de lo que yo sé que no es tanto son fuerzas sutiles esas se le llaman energías sutiles hay otras cosas que son con un efecto mucho más fuerte y directo como decía Agustín una bajada de temperatura muy fuerte entonces a veces por esperar la luna tal vez o por querer aprovechar una luna no estamos teniendo en cuenta otros efectos que son mucho más directos y más fuertes como la temperatura o bueno no sé si chicos quieren agregar algo más pero sí que sé que hay gente que encuentra influencia yo no lo no lo he experimentado todavía todavía preguntaron una persona puso brócoli rúcula de floración como muy temprana y una zanahoria que no desarrolla bien la raíz como que se va para arriba y no desarrolla bien la raíz supongo que está preguntando el motivo bien la zanahoria la zanahoria es un cultivo bianual entonces tenemos que pensar en que la zanahoria lo que hace es necesita al principio de su ciclo una buena una buena temperatura buenas condiciones de humedad y temperatura para desarrollar y querer generar digamos reservas para la próxima temporada que va que va a estar digamos con condiciones no muy buenas ¿qué quiere decir esto? si uno se adelanta y los pone en marzo o abril va a agarrar un pequeño periodo de buenas temperaturas pero inmediatamente ya las horas de luz bajan empieza a ver la temperatura empieza a estar más fría y va a generar un periodo digamos lo que sería otoño-invierno en donde va a quedar estática y cuando agarra un poco de temperatura después en primavera va a crecer un poco en hojas y enseguida va a querer florecer eso pasa es muy habitual con la zanahoria en estas zonas yo lo que siempre recomiendo es pasar la primavera y sembrar la zanahoria en noviembre noviembre mediados de noviembre entonces agarra un periodo de buenas temperaturas de buena cantidad de horas de luz se desarrolla empieza a acumular reservas y cuando llega marzo-abril que empiezan a bajar las horas de luz ahí es el momento en donde la planta queda estática pero ya con el desarrollo de la zanahoria entonces empieza lo que es la época de cosecha desde abril-mayo hasta julio-agosto tengo una ventana temporal de cosecha de casi entre 3 y 4 meses pero digamos la cuestión es no sembrarla fuera del momento de siembra en este caso muchos la siembran en marzo o en abril y claro llega digamos el estímulo que las plantas reciben ese estímulo de cambio de temperatura y de acumulación de horas de luz entonces inmediatamente la estimula para florecer y no digamos no acumuló nada de reserva entonces le pudo haber pasado eso y después con el caso del brócoli pasa lo mismo la siembra muy tarde en este caso en vez de antes la siembra muy tarde la siembra generalmente en abril entonces el brócoli necesita más cantidad de horas de luz y de calor entonces se debería sembrar en febrero y la gente termina sembrando dos o tres meses posterior y claro cuando llega la época de floración que es ahora en primavera no alcanzó a desarrollarse y se florece entonces a veces las semillas lamentablemente nosotros tenemos problemas en el caso del linda porque a veces nos llega medio tarde y no nos queda opción y bueno la gente recibe las semillas a veces un poco tarde y entonces la siembra en ese momento y que bueno ya no era el momento ideal para sembrar entonces por eso lo importante de cosechar la semilla tenerla uno en la casa autoproducirse la semilla para poner digamos los cultivos en el momento ideal en el caso del repollo del brócoli del coliflor en febrero perdón una cosa más de la zanahoria que a veces pasa que es un un error que nos pasa mucho la semilla es muy muy chiquitita y cuando las sembramos se siembra muy tupida entonces salen zanahorias finitas y largas a veces en el caso de la zanahoria también a veces pasa con la rúcula o con más que nada las especies que tienen semillas muy chiquitas hay que ralearlas eso lo vemos mucho en las huertas que en realidad siembran mucha semilla entonces no se desarrolla bien la raíz en el caso de la zanahoria claro como dice Belén en el caso del espacio también es importante obviamente el suelo en el caso de la zanahoria tiene que estar muy trabajado en profundidad y muy inullido para que la zanahoria pueda desarrollar bien si yo tengo un suelo somero no voy a poder hacer una buena zanahoria porque un suelo compactado tampoco voy a poder hacer una buena zanahoria tiene que ser un suelo bien liviano en el caso de los repollos también a veces uno lo siembra muy juntos porque al principio son chiquitos pero después el repollo tenés 40 centímetros digamos que ocupa cada repollo entonces en una huerta chiquita pongo muchos repollos juntos y nunca me van a desarrollar bien porque están muy apretados entonces eso que dice Belén también pasa tenemos que pensar en la planta adulta no en la planta cuando recién arranca bien preguntaron por la esponja llamada lufa de verano si se puede hacer crecer en invernaderos o en el interior mirá la verdad que no sé nunca la esponja debe ser la esponja vegetal me imagino que debe ser la esponja vegetal la que se refiere es una cucurritácea como el zapallo como el melón la sandía el zapallito a ver necesitan mucha temperatura entonces la va a arrancar en el verano pero digamos para tener vos y uno dice tengo un invernadero pero la realidad es que para tener un invernadero si realmente querés tener buena temperatura tenés que hablar de tener un invernadero calefaccionado y eso nadie lo tiene muy raro que uno lo tenga porque la realidad es que yo puedo tener un invernadero y zafar de las heladas pero en un invernadero por más nylon que tenga y sol me dé en pleno invierno vas a tener una temperatura baja y el zapallo no va a desarrollar o sea en este caso la esponja vegetal lo que puedo hacer es prolongar su vida por más tiempo pero de ahí a seguir teniéndolo o que crezca no creo chachate tendría que tener algo ya más calefaccionado o algo que realmente mantenga una temperatura por encima de los 15 o 20 grados centígrados todo el tiempo y es medio difícil si por ahí esto que decíamos hay cultivos tenemos que muy bien ver en qué zona estamos nosotros hay cultivos que podemos usar algunas estrategias como para poder producir esto de adelantar una siembra en almácigo protegerlo son estrategias que nos sirven para llegar a tener tomate pero hay otros cultivos que no llegamos y bueno la esponja es uno de los que es muy común en Entre Ríos lo he visto en Buenos Aires al norte que se da naturalmente en la huerta lo usan un montón porque ahí sí se dan las condiciones de un otoño más largo que permite que llegue y una primavera que empieza antes que permite que llegue bien a cumplir el ciclo Preguntan ¿cuánto cambiar la cobertura del suelo? No la cambiamos la vamos completando eso se va incorporando al suelo va como desapareciendo pero en realidad lo que pasa es que se va degradando incorporando al suelo y nosotros lo que hacemos es ir aportando nuevo nuevamente entre las plantas no tiene que haber suelo desnudo esa es la digamos la clave no tengo que ver el suelo o está cubierto por plantas o está cubierto por muchos el suelo no se tiene que ver después preguntan por una zona como una chacra en donde siembran choclos siempre en un mismo lugar y que los granos no desarrollan y por encima como que se aparece como que se ponen negros y preguntan si eso es un hongo y bueno que puede llegar a suceder si es una roya seguramente el tema es que si tiene el mismo cultivo y siempre lo pone en el mismo lugar y a su vez esa roya la dejamos la dejamos reproducirse va a tirar espora seguramente va a estar digamos en el ambiente entonces digamos primero tratar de cambiar el cultivo o sea de poner otra cosa en ese lugar no poner siempre lo mismo y bueno y después ver la variedad hay variedades que son más susceptibles que otras tal vez tendría que cambiar de variedad para que no para que no tenga el problema de la roya tendría que evaluar diferentes maneras y estrategias como para ver cómo puede salvar ese problema hay dos preguntas sobre frutales ahí la volvieron a poner una sobre ciertos frutales que se pusieron amarillos o picados y cómo curarlos y otra persona que pregunta sobre la plantación de un mamón y que no no tuvo cabida no creció que puede llegar a pasar con eso bueno en el caso de frutales hay otra charla que fue la primera que vimos en agosto en agosto que también recomendamos que la busquen ahí en Intabor de Nave porque es extenso el tema o nosotros no conocemos de todos los cultivos porque por ejemplo nosotros nos dedicamos más a los cultivos de nuestra zona entonces si me preguntás de mamón yo no tengo ni idea porque no es un cultivo que hagamos en nuestra zona tendría que consultarnos a algún técnico de Dinta de la zona donde se produce mamón y con respecto al resto de las preguntas de frutales de la gente que sea de acá de la región y de la zona está esta charla en donde se profundiza un poco porque la cuestión es no ir sobre el problema en agroecología lo que nosotros tenemos que entender es no ir sobre el problema o sea el problema está porque hubo algo que hicimos mal entonces la cuestión es qué estamos haciendo mal qué nos está faltando más allá de ir y atacar después el problema no es solamente ir y le echo tal cosa no porque si no siempre se va a repetir lo mismo voy a seguir haciendo las cosas digamos mal o faltándome algo y siempre me va a aparecer la misma plaga entonces y voy a volver a echarle lo mismo y no se trata de eso sino se trata de cambiar algo en el sistema para que no me aparezcan los problemas entonces es más complejo de lo que parece por eso estaría bueno que vean esas charlas porque se habla un poco más integral de todas las estrategias de manejo que uno debería hacer para en este caso los frutales bueno hay una pregunta parecida a lo de la zanahoria con respecto a la remolacha y el rabanito respecto a a esto al poco crecimiento de la raíz si tienen que ver el tema de cuándo debe estar relacionada con lo mismo de la zanahoria todo lo que sea de raíz como decía Agus necesitamos un suelo suelto bien abonado bien trabajado entonces probablemente tenga que ver con lo mismo y la época de siembra es fundamental la época de siembra algo por ahí que en esto no hay recetas más allá de que en la agroecología no hay recetas en la agronomía en general no hay recetas nosotros lo que estamos acá dándoles son generalidades los datos que ustedes nos dicen de tengo un problema son datos importantes pero tienen que ver con un entorno que si nosotros no lo vemos no vemos el problema en el lugar es muy difícil distinguir qué es lo que está pasando porque pueden por ejemplo en el ejemplo del frutal pueden haber un problema en la hoja una mordida pero eso tal vez es algo que pasó después porque la planta estaba debilitada por otra cosa que es lo que Agustín por ahí les decía de buscar los problemas en profundidad para solucionar los problemas de base es importante estar en el lugar y ver el lugar como para saber cómo actuar pero siempre miren el suelo que esté bien enriquecido eso es importante que se esté regando bien y eso son como las bases para que las plantas puedan prosperar y que el ambiente esté protegido protegido en el sentido desde no tan expuesto al viento y buena iluminación con respecto a lo exactamente y por ahí esto que decíamos al perdón al principio de ver la huerta como un todo y por ahí insistimos con esto y les recomendamos que vean los talleres ahí estamos viendo algo de cuánta tierra veía una pregunta agregar al compost tenemos otra charla de compost donde recomendamos cómo hacer el compost qué cantidad de compost utilizar dependiendo del cultivo entonces por ahí son tal vez preguntas bastante puntuales que es interesante poder profundizar la huerta como un sistema como un agroecosistema yo lo que lo que quería agregar con el tema de los de las de las plantas que deben llenar su su sistema digamos su su órgano digamos de consumo en el caso de la remolacha que es la base del tallo en el caso del rabanito que es exactamente lo mismo y de los bulbos consideren que esos son órganos de reserva si son órganos de reserva quiere decir que ahí la planta está asimilando un montón de azúcares o digamos de alimento que está produciendo que está fotosintetizando entonces si yo siembro una planta en una época donde las condiciones de cantidad de horas de luz y la intensidad de digamos de la temperatura y el sol no son lo suficientemente buenas la planta no va a almacenar reserva porque no le va a sobrar entonces uno tiene que entender que todos esos órganos de reserva la planta los va a hacer siempre y cuando los sembremos en un momento del año que sea bueno que tenga humedad que tenga cantidad de horas de luz que tenga buena insolación que tenga buena temperatura y eso es después de la primavera primavera-verano o en el caso de algunos cultivos que necesitan acumular frío para repollar bien como el repollo o como los brócolis pero que necesitan horas de luz y para poder generar esos digamos en el caso de la remolacha por ejemplo ese órgano de reserva entonces empezar a entender cómo funciona la planta para poder decir bueno en qué momento lo tengo que sembrar más allá de que a veces nos dicen la zanahoria todo el año acá en esta zona minga todo el año la podés sembrar no la podés sembrar todo el año si tal vez la podés sembrar todo el año en el norte ¿sí? entonces tenemos que ver y hacer nuestra propia experiencia y ver realmente qué cosas son todo el año porque en internet podemos encontrar un montón de cosas y la verdad está en la huerta que tenemos nosotros en nuestra casa ¿sí? empezar a entender y por qué esto no me funcionó bueno ¿en qué momento la sembré? y la sembré en marzo bueno entonces no es la época ¿sí? y esta es el aprendizaje que uno tiene de su propia huerta bueno me preguntaron como ya dijeron que había una charla específica sobre las hormigas los pulgones los caracoles después hay una pregunta respecto al agua para riego mencionan el agua de perforación que tiene presencia de arsénico y si eso queda en las hortalizas en los vegetales mirá nosotros yo por lo menos no te lo puedo decir a ciencia cierta cuánto cuánto acumula o no una hortaliza algunos en algunos metales o algunos minerales o porque no lo he estudiado porque tendría tendría que uno ponerse a investigar o averiguar sobre eso lo que sí es si podemos cosechar agua de lluvia que es agua mucho más limpia que tiene menos sales mejor si yo uso y de alguna manera me excedo en el uso de un agua de pozo que tiene sales minerales y que puede tener también arsénico lo que voy a ocasionar con el tiempo es un exceso de sales en el suelo y eso es malo para el suelo si yo no uso un buen sistema de riego y digo voy a regar y dejo la manguera abierta y que se riegue el surco y que se llene el surco de agua eso también es malo porque estoy entregando un montón de sales en el suelo más allá del agua entonces siempre regar lo necesario siempre utilizar métodos de riego por goteo porque es más eficiente siempre utilizar mulch para que esa humedad sea mucho más eficiente digamos no es solamente cuánta agua le he hecho sino un montón de cosas que uno tiene que pensar para que todo sea más eficiente fíjense que se empiezan a desprender un montón de cosas cosechar el agua de lluvia es algo que realmente digamos es muy importante siempre uno dice después de esta lluvia mirá lo lindo que se vinieron las plantas no solamente por la cantidad que puede llegar a caer sino también por la calidad del agua y la realidad es que las sales en el suelo empiezas a competir con las raíces por digamos por el agua hay toda una cuestión que tiene que ver ahí con el suelo que uno podría profundizar pero sí a grandes rasgos no abusar de las aguas de pozo cosechar agua de lluvia usar mulch y usar un buen sistema de riego para la huerta bueno me parece que estamos con el tiempo cumplido todas estas dudas que han ido apareciendo están en las otras charlas que les hemos sugerido ver son todas preguntas que dan para que charlemos un montón porque porque son diversas porque cada caso es particular así que los invitamos a que puedan ver estas charlas y a ir sacándose las dudas por mi parte muchas gracias por la invitación a los chicos de la UMS muchas gracias a todos por participar tan activamente y bueno por conectarnos en esto que nos apasiona a todos lo de la huerta alguien puso un camino de ida como el que empieza a ser huerta después no para aunque sea aunque sea una plantita ahí para una aromática para la cocina siempre tiene y me parece que es un poco así y es lo que nos ha reunido hoy no sé chicos si quieren decir algo más sí totalmente y pensar perdón no más que nada pensar en esto del camino de ida me parece como una frase re interesante y que es un aprendizaje permanente la huerta es un aprendizaje permanente en todos los sentidos desde la frustración es decir bueno no pasa nada volvemos a empezar al practicarlo en familia a comer aprender a alimentarnos con tal vez especies que si vemos en la verdulería no las compramos pero si las producimos nosotros mismos sí nos alimentamos como con estas hortalizas entonces es tan amplio y tan hermoso que nosotros súper felices de que en las charlas participen mucha gente y gracias por el espacio a los chicos de la UNS yo creo que también agradecer yo creo que esto de a mí me pasó en lo particular de que es con con respecto a esto de la alimentación la soberanía la alimentación lo importante que es en los chicos la alimentación yo hace mucho que hago huerta pero yo cuando veo mis hijos que se van y se me roban todos los cherries digamos de las plantas de tomate o que cada tanto vienen con olor a cebolla en la boca porque les encanta ir a agarrar la cebolla y masticarla y así con un montón de cosas acercar a los chicos a la huerta y que ellos empiecen a ver y que de alguna manera va a mejorar digamos un montón va a ayudar y aportar un montón a que los chicos tengan una mejor alimentación que incorporen un montón de hortalizas un montón de vegetales que sientan digamos el esfuerzo que lleva el tiempo y que lleva en armar digamos en producir una hortaliza entender cosas que tienen que ver con esto con el sacrificio los tiempos en tener un alimento que sea de calidad digamos la huerta tiene una infinidad digamos un potencial que es realmente es enorme y tiene que ver digamos es fundamental para lo que es la buena alimentación sobre todo los chicos que son los que con los que hay que arrancar y con los que hay que concientizar y mejorar su alimentación bueno bueno muchas gracias a todos no y Dina querías decir algo habla vos dale no no para cerrar también un poco y retomando lo que decía recién Agustín creo que un poco la línea que venimos llevando desde el año pasado y que le dimos continuidad este año tiene que ver con esto con con el repensar toda esta cadena de producción de los alimentos de la producción la comercialización y el consumo de los alimentos que bueno que más allá también de las prácticas propias de llevar a cabo una huerta agroecológica en nuestra casa está también lo que decía recién Agustín de entender la conciencia y todo el trabajo que hay atrás de la producción de estos alimentos y que un poco lo que nosotros hacemos a lo largo de estas semanas tiene que ver con visibilizar a esos productores locales y una manera como de arrimarnos también a ello a reconocer el origen de lo que estamos eligiendo consumir entonces rescato también lo dicho recién de la importancia de llevar todo esto a nuestras familias a que los niñes ya desde edades tempranas puedan adoptar o tomar conciencia de que el acto alimentario tiene reconocer en ese acto alimentario toda una conciencia y que de nosotros también depende esto tomar cartas en el asunto en lo que es alimentación salud y demás esto que decimos también un poco a modo de cierre en algunos videos que venimos compartiendo de que nuestras acciones forman parte de nuestro futuro bien bueno muchísimas gracias a Agustín a Elena a Silvina porque fue una excelente charla muy claro todo se conectaron casi 100 personas al Zoom así que bueno da cuenta del interés que genera esta temática y bueno los invitamos el viernes que viene que tenemos una nueva charla como dijo Irina a las 15 horas así que bueno nosotros estamos publicando todo en el Instagram de Bienestar lo repito y lo paso en el chat ahora que es arroba bienestar y bueno tanto de la Secretaría como desde la Universidad agradecemos a todos los que están acá y esperemos que siga creciendo bueno muchas gracias y bueno fin de semana a todos gracias 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 adiós gracias muchas gracias un gusto chao chao